Los años podrán seguir corriendo, pero hay una verdad que podría llegar a ser irrefutable, y es que Conor McGregor es uno de los peleadores más rentables en la historia de los deportes de combate. Ya son más de 8 años en los que el irlandés rompe récords comerciales, económicos y numéricos en los eventos de la UFC en los que participa, con decirte que su próxima pelea es a finales del otro mes, a la fecha de grabado este video, y Conor ya rompió un récord para dicho acontecimiento. Así es, la taquilla del UFC 303 del T-Mobile de Las Vegas vendió un total de 20 millones de dólares para ese día, saliendo Dana a decir que había sido la recaudación en entradas más grande en la historia de la UFC hasta el momento. Pero, ¿qué es lo que realmente hace de McGregor una superestrella tan mediática? Pues déjame decirte que para ello nos tenemos que ir hasta el 2013. En este año, The Notorious llegó a la UFC. Sin embargo, antes Dana White, en su paso por Europa, había sido acosado de tal manera por el público irlandés para que viera a su estrella emergente que el presidente de la UFC no se quedó con la intriga y fue a verlo pelear. La respuesta de los fanáticos irlandeses a la victoria de McGregor fue tal que White supo que tenía delante de sus ojos a la siguiente gran estrella de las artes marciales mixtas, y lógicamente no lo iba a dejar escapar. Por eso, inmediatamente fue a los camerinos a hablar con él para ofrecerle pelear en su compañía. Aún con eso que te acabo de contar, la carrera de Conor no se volvió absurdamente viral por esa razón. Los factores son demasiados y te los tengo que explicar detenidamente. Primero, la visión de Mystic Mac es una cosa que pocos tienen. ¿Y a qué me refiero con esto? Desde que era solo un adolescente y comenzaba a competir en el deporte, Conor ya tenía claro cuál era el objetivo. Él nunca habló de ser considerado una prominencia en la jaula. Tampoco quería ser reconocido como el GOAT. Simplemente quería salir del mal momento económico que vivía y convertirse en el peleador mejor pagado que haya pisado un octágono. Lo que decía muy seguido en sus entrevistas, lo remarcaba cada que podía y buscaba los momentos perfectos para que la gente se fijara en él. Conor también sabía reconocer cuando un momento era mediático, ya que apenas tuvo el spot más grande de todo el planeta en cuanto a artes marciales mixtas se refiere, lo supo aprovechar de la mejor manera posible, pues finalizaba a todos sus contrincantes, hacía combates entretenidos y lo más importante de todo, sabía utilizar los micrófonos de tal manera que hacía que todos hablaran de él para bien o para mal. Tanto es así que sus conferencias de prensa se volvieron un hito e incluso repetírselas y echarse una buena carcajada era algo muy común en el fandom de las artes marciales mixtas. Por eso la gente lo aclamaba, le exigía que peleara para poder ver todo ese espectáculo que venía con cada actuación del irlandés. La última y una de las más importantes fue el apogeo de las redes sociales. Y es que puede parecer loco, pero entre 2013 y 2015 las redes tomaron una fuerza gigante en la sociedad gracias a la llegada de manera masiva al mercado de los smartphones. En el internet, todo pasó a ser mucho más instantáneo, ya que ahora no se tenía que esperar para estar en la casa y poder encender el computador para ver las redes, sino que ya en tu teléfono celular podías estar al tanto de todo lo que pasaba a nivel mundial. Y justo el pic de la carrera de McGregor llegó en estos momentos. Fue gracias a todo esto que cada clip que McGregor generaba las redes sociales se encargaban de hacerlo viral y la carrera del europeo cada vez subía más como la espuma. Y desde ese entonces, todo el carisma, arrogancia, malos hábitos, cualidades y debilidades de Conor inundaban los pensamientos de todos aquellos que consumían el deporte. Y él, por supuesto, que supo identificar todo eso a la perfección. A lo largo de los años y en cada pay-per-view que McGregor ha protagonizado hasta el día de hoy, nunca bajó de un millón de ventas en los pagos por ver. Esto, a simple vista, parece algo normal y no tan relevante. Pero si nos vamos a mirar las listas de ventas en pay-per-view a nivel histórico, podemos encontrar pocos nombres que hayan superado el millón de ventas que no sea McGregor. Incluso si vamos al boxeo, pasa exactamente lo mismo. Casi ningún boxeador actual pasa el millón de ventas en pago por ver de manera masiva. De hecho, un dato bien interesante en la lista de récords de ventas de pago por ver a nivel histórico, Conor sale dos veces en los primeros cinco lugares y cuatro lugares de los cinco los ocupa Floyd Mayweather, quien también compitió contra Conor y tiene el primer y segundo puesto en los eventos de pay-per-view más vendidos en la historia, siendo el primero contra Manny Pacquiao y el segundo contra el gran Conor McGregor, en donde el norteamericano y el irlandés vendieron un total de 4.3 millones de pay-per-views a nivel mundial, siendo superado solo por 300.000 ventas de la pelea de Floyd contra Pac-Man. Pero, si nos vamos a mirar, la lista exclusiva de las artes marciales mixtas, McGregor encabeza los seis primeros lugares, repitiendo solo con Nate Diaz en estos seis primeros lugares. por lo que es lógico que darle el mérito a él por lograr esas ventas no es para nada errado. Solo esto nos da una dimensión de lo importante que puede llegar a ser Conor McGregor en la historia no solo de las artes marciales mixtas, sino también de los deportes de combate en general. Aún a la fecha hay muchos peleadores ahí afuera que están locos por copiar todo aquello que The Notorious alguna vez hizo. Y sé que muchos piensan que eso es imposible, pues hemos visto caer a infinidad de prospectos dentro de este deporte. Sin embargo, todo en este mundo se puede superar, más si se trata de cosas que un humano consiguió. Y es que alguna vez McGregor también fue ese chico que no todo le salía y que su vida no estaba tomando el rumbo que él quería, pero él hizo algo al respecto y tomó la oportunidad apenas la vida se la dio, trabajó duro y se marcó un objetivo el cual tenía que cumplir. Por esa misma razón te digo que no es imposible alcanzar o superar lo que él una vez hizo. Incluso tú que estás viendo este video podrías hacerlo, solo se trata de ir a buscar esa oportunidad si te gustó este video deja un buen like que siempre ayuda a que los videos se compartan bien síguenos en las redes sociales que están apareciendo ahí en la pantalla o abajo en el comentario fijado están los links para que se lo des clic y nos sigan nos vemos hasta la próxima ocasión amigos adictos al MMA ya